Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy me paso por aquí, como podéis ver en el título del vídeo, para traeros la Primor Box de los dos últimos meses, diciembre y este mes de enero. Así que, si queréis conocer cuáles son los productos, que ya os digo yo que son bastante interesantes, de estas dos cajitas, quedaros y seguid viendo este vídeo. Con la locura de la Navidad y Reyes Magos y todas esas cosas, me ha sido totalmente imposible traeros la cajita de suscripción de estos dos últimos meses. Así que se me han acumulado y, pues, por eso vengo con las dos en este mes. Y, bueno, pues, como veis, que os voy a enseñar, son dos cajitas totalmente distintas. En esta ocasión, este mes, ha venido en color rosita. Pero, bueno, eso ahora os enseñaré. Vamos primero con la de diciembre, que es esta de aquí. Y, como os digo, por si sois nuevos y, bueno, pues, no conocéis esta suscripción y tal, es una suscripción de Perfumería Primor, ¿vale? Y sale a un precio de 11 euros, al menos lo que yo estoy pagando a día de hoy, ¿vale? 10,95, para ser más exactos. Bueno, viene este folletito de aquí y paso a enseñaros los productos. La verdad es que, bueno, tenéis que rellenar un formulario para, pues, saber cuáles son vuestros gustos y preferencias. Y en base a eso, la primera caja no va a ser respecto a eso, sino que va a ser una caja aleatoria, con productos aleatorios, pero la siguiente ya sí toman en cuenta esas preferencias que hemos marcado en esa encuesta, ¿vale? Dicho todo eso, comenzamos con los productos. Y vamos a empezar por este champú, que es para la caída del cabello. Es su principal uso, pero, o sea, su principal beneficio, pero también ayuda con la caspa, ¿vale? Yo, en mi caso, pues, no tengo caspa, ni mi cabello es graso, para nada. Pero, por el tema de la caída, pues, quizás lo pruebe a ver qué tal. Pasamos a este aceitito de masaje, ¿vale? Que se llama Spa Rituals y es de la marca Blee, creo que se llama, o Glee, no sé exactamente. Y, concretamente, a mí me ha llegado el tipo de Slim & Firm, que es para reafirmar la piel y, pues, ayudar, pues, con el tema celulitis y todo ese rollo. Tiene también una, ¿cómo se le dice?, una mezcla de aceite, así que, pues, está bastante bien y el formato es bastante apañado. Pasamos a una cremita de manos de la marca Fluff, es la Superfood con aloe vera y aceite de almendras dulces, ¿vale? Esta de aquí, de esta marca yo anteriormente había probado una crema, pero para el cuerpo, y me gustó, pero la noté demasiado densa, como que no se terminaba de absorber bien, y, pues, esta tiene textura sorbete, al parecer, hand sorbet, así que, bueno, pues, la probaremos y comprobaremos qué tal funciona. Y, bueno, para finalizar tenemos dos productos, uno de ellos es una fragancia que es esta de aquí, de la marca Wonderful, ¿vale? La muevo porque lleva en la formulación purpurina, no sé si se va a alcanzar a ver en el envase, así, pero lleva purpurinilla, huele súper rico, como a fruta, es frutal, y es así, tiene, si no recuerdo mal, melocotón, aunque, bueno, todavía no la he probado, pero sí que la olí. Y para finalizar, en esta caja nos echaron esta super base de maquillaje tan vintage y muy querida por la gente de Dermacol. Esta es la que usaban para tapar tatuajes y eso, porque, bueno, es resistente al agua, tiene factor de protección 30, y además es hipoalergénica, pero es que tiene súper alta cobertura. Viene en este formato de aquí, es un formato tubito, y, bueno, he escuchado por ahí que para corregir, es decir, para corrector y tal, funciona muy bien, porque además es una base muy cubriente, muy... Tiene un pigmento muy concentrado y, aparte, pues, al ser tan cubriente es muy pesada en la piel. Entonces, pues, yo la pondría sobre todo, quizás, con esponja, ¿vale? Para reducir un poquito esa pesadez y dejarla algo más ligerita, y una capa súper fina. Así que, bueno, ya la probaremos, no sé, contadme abajo si queréis que la probemos aquí en un vídeo, y, pues, veremos a ver, ¿vale? Cómo va la cosa. Vale, y ya para, bueno, para finalizar, vamos con la de este mes, que, como os digo, viene en este formato, así en rosita, pero es que los productos de dentro también son, la mayoría, rosas, ¿vale? No sé si es que es algo temática o no sé, puede ser, ¿vale? Y viene el folletito, o no sé si es que le han cambiado el color, o no sé, no sé lo que pasa, la verdad. Pero, no sé si aquí podéis ver que vienen muchos de sus productos rositas. Vamos a comenzar con esta, viene súper completa, ya os lo digo, y vienen un montón de productos que me gustan. Esta cajita de este mes de enero, la verdad, es que es súper completa y súper guay. Por aquí salen estas uñas postizas, que son de Essence, y son las Niles in Style. Tienen números, pone 08, pero no tiene nombre ni nada. Así que imagino que serán las únicas que hay, no las conocía, la verdad. Luego tenemos estas vitaminas, son, sí, vitaminas para el pelo, que ayudan contra el calor y todo eso, ¿vale? Parece ser, pone Heat Protection, serum capilar vitamínico, tratamiento reparador, serum de vitamina capilar, no sé. Pone incluso no ingerir, porque como tiene este formato tipo cápsulas, imagino que la gente pensará que a lo mejor es una engominola o algo. Así que bueno, pues a ver si por aquí están enriquecidas con aceite de argán, ¿vale? Vitamina capilar de tratamiento, enriquecido con aceite de argán, aceite de yoyoba, vitamina C, E y provitamina B5. Para nutrir y proteger intensamente el cabello dañado, por uso habitual del calor térmico, de las herramientas de peinado. Protector térmico, consigue un cabello más sano y brillante. Oye, pues me parece que están súper guay, y a mí todo ese tipo de cosas para el pelo me gustan. Bueno, vienen estos caramelitos de la marca Ricola, que en su momento ya vino una cajita, pero eran de limón. Y bueno, dice que tienen hierba suiza, ¿vale? Dice, con hierba de los Alpes suizos, y son de arándano rojo. Dice, naturalmente, bueno. Son sin azúcar, así que están genial. Yo para llevarlo en el bolso, ahora con el tema de los resfriados, la garganta y todo eso, van de lujo. O incluso en la mochila del trabajo. Vale, proseguimos por este esmalte, que es un esmalte que se llama Powder Room Party, de la marca Essence. Ya lo usé en su momento, y la verdad es que me gustó mucho. Es un tono nude, rosadito, precioso. No sé exactamente el tono, creo que es el 25. Tenemos esta cremita para el cuerpo, que me gusta mucho, y lo digo tal que así, porque ya tengo una en uso. Esta no, esta está cerradita. Tengo una porque en otra cajita anterior también vino, ¿vale? También entró, y me alegro, porque sinceramente me está gustando mucho. Es de hidratación ligera, y sirve tanto para manos, rostro, como cuerpo. Así que la verdad es que es súper completa, y me gusta. Contiene ceramidas, y bueno, pues además ya os digo, es de textura ligera, pero he de deciros que tiene una textura muy, como gordita, ¿no? Bastante densilla, pero luego a la hora de aplicarla se absorbe bastante rápido, y no pesa en la piel, es decir, no te deja sensación de crema en la piel. Te puedes vestir sin ningún tipo de problema, que pues eso, no te deja pesadez, ni capita, ni nada, sino que muy bien. Se termina de absorber, y listo. Y te deja la piel sedosita. Así que ya os digo que me está gustando mucho. Y la empecé hace una semana o cosa así, el otro botecito. Por aquí sale otra fragancia, esta creo que es de la marca Sentío, ¿vale? Y creo que se llama Pink, o Pink, o C Pink, algo de eso. ¿Vale? Y... A ver, ¿por dónde está abierta? Por aquí. Es este botecito de aquí, que como veis son viales grandes, ¿vale? Son con muestras, pero son bastante apañadas. Esta concretamente tiene 35ml, y la anterior, como habéis visto, era chispa más o menos igual que esta. No la he olido, y ya os digo, ahora mismo tengo la nariz un poquito congestionada de la alergia, y no huelo. Y sí, si os preguntáis alergia este mes, pues sí. Tengo alergia todo el año, y es un auténtico pelmazo. Bueno, este producto también es súper interesante. Ya lo tuve en un formato súper grande, que tiene la marca, es la marca Bifaz, y es el agua micelar 4 en 1, que ayuda a desmaquillar, pues, la piel, los ojos, en fin, un poco todo. Y es para pieles sensibles, irritables. Así que bueno, pues me gustó mucho, me fue súper bien, la verdad, no me irritó la piel. Y está genial volverla a retomar. Una nueva pasta de dientes, que he de decir, que la verdad, pues me hace muchísimo el apaño que vengan pastas de dientes en la cajita, porque así, pues me evito comprar. La verdad. Esta es de la marca For Hands, que es la segunda que viene, probé una mini talla, y la verdad es que me gustó, la mini talla era blanqueadora, y esta, pues, es para dientes sensibles. Dice que tiene cloruro de potasio, niacinamira y vitamina B3, y bueno, pues que ayuda a fortalecer, digamos, la encía, el esmalte y eso. Creo recordar que ponía dentrífico formulado, pasta de dientes formulada para promover una limpieza agradable y suave. Gracias al cloruro de potasio y la niacinamida, niacinamida, vitamina B3, contribuye a la reducción de la sensibilidad dental, sin flúor, sales y PEG. Probado clínicamente. Así que, bueno, pues está súper, súper, mega bien, la verdad. Y es enorme. Está genial. Ahora mismo tengo en uso otra que vino, y me está durando muchísimo. Así que yo, pues, encantada, porque esto es una cosa que utilizamos todos los días, y que funcionan genial. Otra cosita que ya ha venido anteriormente en otras cajas es este producto, que son unas toallitas en seco, ¿vale? Las toallitas vienen dentro secas, y las podemos utilizar, son de 100% algodón, son de algodón puro, de la marca Coupe Wipes, ¿vale? Tengo la otra en uso, vienen 10 en el envase, y las podemos usar tanto para retirar el grueso de la manteca o del aceite desmaquillante que usemos al desmaquillarnos, para aplicar productos líquidos, no sé, veasé tónicos o cosas así, aunque yo lo utilizo con las manos para no desaprovechar productos, y también lo podemos usar para secarnos el rostro tras nuestra limpieza, ¿vale? Que es como yo normalmente la suelo usar. Y, bueno, pues, son unas toallitas que son muy respetuosas, muy suaves, con la piel, tienen una tipo rugosidad, pero la verdad es que funcionan muy muy bien. Y para finalizar ya, que como os digo, esta cajita venía súper completa y con muchísimos productos, este labial, es un labial tipo cushion, ¿vale? Y ahora veréis por qué. Y es de los That's My Lip Powder. Y parece que son como en polvo. Perdonad, voy a cogerlo, que se me ha caído. Vale, son así, en estos formatos, tipo plumón, pero luego lo abrimos, ¿vale? Y tiene una esponjita. Por eso digo que son cushion, son tipo, pues, esponjita. Y tú, bueno, pues le das aquí a la... una ruleta que tiene, no sé si lo alcanzáis a ver, ahí pone el tono, que es concretamente el 002 rosa linda y es un tono como borgoña, como así como entre fucsia, con algo de rojizo, lo que os decía, le das a la ruletita y sale el producto por la esponja y ya, pues lo ponemos. Parece ser que al contacto con el... con la piel, con el labio, pues como que se transforma en líquido o algo así, no sé exactamente. Y esto sería todo. Sin más, ya hemos terminado los productos, espero que os haya gustado este vídeo, como siempre os digo, si ha sido así, me regaléis un dedito arriba, os suscribáis si aún no lo estáis y activéis la campanita que está justo al lado del botón de suscripción para no perderos nada de lo que aquí se va subiendo. Un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!